Querría poder vivir todo de una vez y no ir viviendo poco a poco. Cuando me muera, ¿sabré qué hacer de mí? Debe de haber un modo de no morirse, de no morir en vida, solo morir después de la muerte. El mundo para mí se está volviendo peligroso. Después de muerta, cesará el peligro. Respirar es arte de magia. Quiero que mi final sea tan inevitable como la muerte. Mi final en la vida será a poseer. Yo soy virgen. Ya sé cómo será después de mi muerte. Una sala vacía, un perro con añoranza, los vitrales de mi casa sucios, todo vacío, sosegado, silencio.